Mi vida es como seguirá. Definitivamente es un antes y un después en mi carrera. Obviamente hay un antes y un después, y esa es la idea, por el que estamos todos acá. Feliz por haberme enriquecido tanto de toda esta experiencia que sin duda alguna ha sido de las más importantes de mi vida y de las más enriquecedoras. El peso que tiene el nombre del programa, pues me va a abrir puertas, me va a abrir caminos, que la gente me conozca, que la gente conozca el estilo. Nuevas oportunidades de trabajo, nuevas oportunidades de crear business. Gracias al programa la gente va a poder conocer lo que uno hace, a algunos les va a gustar, a otros no. Estoy muy contento de lo que va a venir.